Nosotros hoy por hoy en San Carlos Centro hicimos un cableado, una red completamente nueva desde el cero que va a contar con un edificio donde va a estar las oficinas nuevas, la central nueva y vamos a tener fibra óptica en la localidad de San Carlos y nos da una red, nos da con una infraestructura que nosotros podamos brindarle a la gente el servicio de internet sumado al cable que ellos ya tienen. Bien, ¿y cuáles son las características de este servicio? Bueno, Fivertel arranca con distintas velocidades, o sea los productos van desde 6,40, 1 mega, 2 mega, 3 megas, 6 megas residenciales y lo que yo explicaba era que la red, la misma red que nosotros estamos haciendo acá, soporta una electrónica hasta 30 megas. La misma red que nosotros hacemos acá es la que se hace en Capital, en las grandes localidades. La estructura que nos da la empresa para que nosotros armemos localidades tan pequeñas como esta o localidades grandes es la misma. Bien, ya hace unos días que los vemos trabajando, ¿en qué porcentaje de la ciudad están? Ya tienen casi prácticamente todo cubierto, están trabajando por nodos. Mirá, San Carlos Centro se dividió en 5 nodos. Los nodos son las zonas técnicas que nosotros usamos para llegar a cada una de esas zonas con fibra óptica. Empezamos desde el norte, tenemos nodo 1, 2, 3 y 4 terminando lo que sería San Carlos Centro. Nodo 1, hoy por hoy, ya hace una semana que está andando Fivertel, se está probando, estamos haciendo pruebas, pruebas de velocidad, ver cómo anda el servicio. Nodo 2, que sigue la parte ahí por donde está el correo, por ahí, estamos habilitándolo la semana que viene y Nodo 3, que es donde nosotros estamos ahora trabajando, va a demorar unos 15, 20 días más. Bien. Para fin de este mes estaríamos andando con lo que sería Fivertel en estos nodos. Bien, esto implica que la gente pueda tener el sistema de televisión por cable, internet, por supuesto, mucho más rápido, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Tener internet en casa con las comodidades. Exactamente. Y nosotros lo que sumamos a esto es un servicio técnico que estamos ahí. Bien. La gente va a hacer un reclamo y hoy por hoy, como es un servicio nuevo, como pasa en todos lados, le damos la prioridad al cliente que tiene Fivertel porque estamos ahí. Tenemos que estar ya sabiendo que es un producto nuevo y que se están haciendo pruebas, puede fallar. Así que le aseguramos un servicio técnico de primera calidad. Bueno, una apuesta grande para San Carlos, que es una localidad relativamente chica, a la que tal vez están acostumbrados, ¿no?, ustedes, a tener el servicio. Sí, nosotros hemos recorrido, hemos estado en Rosario, en Paraná, en Santa Fe, todo lo que son los lanzamientos de Fivertel, ya hace unos 3, 4 años largos atrás. Rafaela, donde soy yo, que nosotros venimos porque San Carlos depende técnicamente de lo que sería Rafaela de forma directa. Hace 3 años que tenemos Fivertel, anda muy bien. Y sí, sí, la verdad que es una inversión de casi 4 millones de pesos, una electrónica de primera, de la mejor calidad que hay. Y sí, la verdad que es una suerte para la gente de San Carlos que pueda contar con el producto. Lucas, San Carlos es una ciudad, bueno, netamente industrial. Hablamos de las industrias grandes y también pymes y mini pymes, que también las va a favorecer, ¿no? Porque muchas de las ventas se hacen vía internet, a través de... Exactamente. Hoy por hoy, contar en San Carlos con un producto de una fidelidad importante, como la que es Fivertel, beneficia mucho a las empresas. Nosotros también, y todavía no está, pero para que se vaya sabiendo, podemos brindar lo que es Fivertel, que es un producto también de la empresa, que es a las empresas que trabajen con mucha demanda de lo que sería internet, tirarle una fibra directa y puedan operar de una forma mucho más ágil, con una velocidad más amplia del producto. Bien. Lucas, ¿dónde van a estar ubicadas las oficinas de servicio técnico? Están sobre la arteria principal, al 1400, no recuerdo la calle. San Martín. San Martín. Al 1400 van a ver Base Constructora, que es una empresa de Rafaela, que está haciendo todo lo que sería la central nueva que va a tener San Carlos Centro de Cabrevisión.